Muy buenas tardes, nos encontramos nuevamente en esta primer jornada de la semana. Hoy es lunes 16 de noviembre y los futuros de soja en Chicago finalizaron la rueda al alza, impulsados por compras de oportunidad. El buen ritmo de ventas del sector exportador durante la semana pasada y también la negativa por parte de los productores norteamericanos a desprenderse de su mercadería en los actuales niveles de precios, alentaron a las cotizaciones. El USDA informó ventas por 180.000 toneladas hacia China y la abundante oferta por parte de Estados Unidos, como también las buenas perspectivas sobre Sudamérica, pesaron sobre las cotizaciones. Mientras tanto, el Instituto de Estudios Agrícolas de Mato Grosso indicó que el 83% del área intencionada de soja ya se encuentra cubierta en dicho estado. En cuanto al maíz, cerró la rueda con escasas variaciones al alza debido al impulso que generaron las compras técnicas y de cobertura durante toda la jornada. Además, alentaron las cotizaciones, la falta de intención de los productores norteamericanos de vender su cosecha y la declaración de Luzda de ventas de más de 1.440.000 toneladas hacia México. Por último, nos queda hablar del trigo que finalizó la jornada en terreno negativo debido a la presión que ejerció la abundante oferta en Estados Unidos y a nivel mundial. La dificultad que afrontaron los exportadores norteamericanos para colocar su mercadería en los principales destinos de compras y la apreciación del índice dólar en esta última rueda que pasó, también ejercieron presión. Vamos ahora sí a las noticias del mercado local y se vieron ofertas en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario que se mostraron mayormente estables con un discreto volumen de operaciones. Vamos a hacer el repaso por cada uno de los cultivos. En cuanto a la soja, no se realizaron ofrecimientos abiertos. Por el maíz, la oferta fue de 1.200 pesos la tonelada con entrega inmediata, 140 dólares entrega entre marzo y julio. El trigo tuvo un ofrecimiento de 1.300 pesos la tonelada en condición contractual y 150 dólares descarga enero. Por Girasol, la oferta fue de 210 dólares con entrega a diciembre, 220 dólares descarga entre el 15 de febrero y 15 de marzo. Y por último, el valor de sorgo fue de 1.200 pesos la tonelada con entrega inmediata. Hacemos el repaso por el mercado a término de Buenos Aires. Ahí vemos las ganancias que tuvo la soja que rondaron los 20 centavos y el dólar con 70, este valor fue el de noviembre de 2015, que ajustó en 250 dólares. En cuanto al maíz, vemos bajas entre 50 centavos y 70 centavos, tanto para noviembre de este año como abril 2016. Y se mantuvo estable diciembre de 2015 y julio de 2016. El trigo, podemos ver, subas entre 50 centavos y 3 dólares con 60. Este valor fue para el contrato de enero 2016, que ajustó en 163 dólares con 60, mientras que se mantuvo estable este mes, noviembre de 2015, en 157 dólares con 50. En el Rofex, el contrato de soja fábrica noviembre, cotizan 245 dólares la tonelada. Hacemos el repaso por las noticias financieras. El dólar blues subió 5 centavos a 15 pesos con 10, mientras que el oficial aumentó un centavo a 9 pesos con 64 y medio para la venta. El euro nuevamente se mantuvo estable, 11 pesos con 26 para la venta, 10 pesos con 61 para la compra. Seguimos con la bolsa porteña. Aumentó 4,3% a 13.749 unidades y tocó un nuevo récord en medio de las búsquedas de evaluaciones atractivas que llevan a cabo los inversores de cara al balotage. Y por último, el precio del petróleo subió en Nueva York, sostenido por factores técnicos y también geopolíticos y también de tendencias de las bolsas mundiales. El barril para entrega en diciembre ganó 2,4% a 41 dólares con 74. Ahora sí hacemos el repaso por lo que aconteció a la rueda del mercado de Liniers. Hoy ingresaron 25 camiones con 1.041 cabezas de animales. Les repasamos algunos de los precios que vemos en pantalla. Por los novillitos de 351 a 390 kilos, se vio un precio promedio de 22 pesos con 50 al kilo. Los terneros tuvieron un valor de 22 pesos con 70, mientras que las vacas conserva buena tuvieron un valor de 9 pesos con 70. Las vacas buenas, 15 pesos con 50. Vacas regulares, 14 pesos con 60. Y por último, vacas conserva inferior tuvieron un valor promedio de 8 pesos con 60 el kilo. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar mañana martes desde temprano.